Los 40 Music Awards en premios populares por encima de todo, no importan las valoraciones de los críticos y los especialistas. Ni el renombre internacional, ni la calidad o el prestigio. Aquí lo que prima es el fanbase. El consumo de las nuevas audiencias y el machaque de Radio Fórmula. Lo que no se podía obviar era el fenómeno Rosalía. La catalana protagonista por derecho propio e incluso se inventaron un premio para ella. El de Mejor Artista Global, que fue entregado por el cineasta Pedro Almodóvar, que contó con ella para su película Dolor y Gloria. Además, tuvo el honor de inaugurar la ceremonia que tuvo lugar en el Bicink Center de Madrid al ritmo de la fama. Su colaboración con The Bicink. La artista subió al escenario a oscuras únicamente iluminada por las luces de los móviles de su cuerpo de baile, masculino, apostando de nuevo por una puesta en escena de lo más teatral. También ganó el galardon al Mejor Álbum, ese Motomami que ya forma parte de la cultura popular. Otra mujer de impacto, Channel, consiguió el premio por votación popular a la Mejor Canción por su hit eurovisivo es lomo. Que puso las pilas al inicio del espectáculo precedido de su nuevo éxito instantáneo toque. Que presentó por primera vez en directo con otra de sus coreografías imposibles. Esta vez con volteretas y tirabuzones dignos de una acrobata. La mami y la dura canta toque por primera vez en directo en los 40 Music Awards. Menuda locura. Estamos living. arroba chanel terrero sigue los 40 Music Awards en directo aquí HTTPS, teco de 4 Donkbril griega en EWTQ55VMJV, los 40, arroba los 40, november 4. 2022 Almodóvar no fue a la gala solo a entregar el premio a Rosalía. Antes recogió el mismo el Golden Music Award por su legado cultural y artístico. Al fin y al cabo, a través de sus películas, ha repasado, desde su buen gusto personal. Buena parte del legado de la música latina. He intentado dar a mis personajes libertad y que estuviera representada la diversidad del género humano. Claro que, mismo galardón también fue recogido por Juanes, Manuel Carrasco y Leiva. Eso sí es diversidad. Pero lo importante, para que nadie se enfade, es que hubo premios para todos, o para casi todos. Al menos, ese pareció el leitmotiv de la gala, el del reparto equitativo para que todo el mundo se fuera contento a su casa. En la categoría global latina la argentina María Becerra fue considerada como la mejor artista en directo. Sebastián Yatra triunfó con su álbum Dharma, la mejor canción fue a parar para la bachata. Del colombiano Manuel Turizo, el mejor artista urbano, Bizarrap, Tiago PZK. Revelación y la mejor colaboración, París, de Moratti Duki. El saludo de Shakira Shakira no estuvo presente para recoger su premio al mejor videoclip, Te Felicito, junto a Raúl Alejandro, y lo agradeció con un saludo grabado con poco entusiasmo. En el apartado internacional arrasó David Guetta que subió al escenario tres veces para recoger el galardón al mejor productor dance. A la mejor colaboración, por Crass y Bad Love Cando, junto a Becky y Leigh Anderson, y a la mejor canción, Don't Worry. Con Black Eyed Peas y Shakira. Otra ganadora, Abba Max, con dos premios, Mejor Artista y Videoclip por Maeve Griega o Are The Problem. El mejor álbum fue parar a Harry Styles y su Harry's House. Y Dua Lipa, Mejor Directo. Dani Fernández y Ana Mena en una noche dominada por los ritmos urbanos sorprendió que el mejor artista fuera para Dani Fernández, que también ha recibido el Ondas, y que Ana Mena consiguiera el premio a la mejor canción, Española. Aunque el tema en realidad es italiano, una versión de Cola PC y Di Martino, con música ligera. Y quizás por esa razón la propia artista reivindicó la esencia del pop que late en nuestros corazones. Mejor directo, para Lola Indigo, que se mostró muy humilde al recoger el premio. Quizás porque era consciente de que se había impuesto a Rosalía y a su impactante show. Claro, que había otro galardón para compensarlo, el de Mejor Gira, que esta vez sí fue a parar a Rosalía por su Motomami World Tour. Otra imprescindible de la generación Z, Aitana, ganó por Formentera la mejor colaboración y Leo Rizzi fue considerado como el artista revelación español. Así como Michael de la Calle lo hizo en la categoría urbana. Está claro que a Arroba Anita le da igual quién cuando se trata de perrear este momentazo con Isabel Díaz Ayuso. Sí que no nos lo esperábamos. Sigue los 40 Music Awards en directo aquí a HTTPS, T. Code 4 Don't 7 F. Kengxuaf 4Y, Los 40, Arroba Los 40, November 4, 2022 momentos. Muchos. Pero se lleva la palma el perreo de Anita Eugenia Martínez de Irujo, mientras Belén Esteban la grababa, y Isabel Díaz Ayuso. Sin duda, una de las imágenes más virales. Además, la artista se llevó el premio a la mejor artista latina. ¡Gracias por ver el video!